Vamos a hacer un juego que los niños lo hacen, lo hacen en primaria, inclusive creo que los niños hacen esto en inicial. ¿Qué? Es un juego facilísimo, nos vamos a divertir un montón. Va a ser divertidísimo para ustedes, señora, ver este juego de aquí. Pero para ustedes, pues claro, lo que es divertido para la gente en sus casas no necesariamente es tan divertido para ustedes, pues porque hacer esto y tener que ir a cocinar, pues les va a complicar la vida. Es una habilidad manual. Una actividad manual, ya hemos ordeñado una vaca, hemos hecho varias cosas, nos pueden dar un poquito más de información. Y la persona, la persona que logre preparar el mejor reto, el mejor primer reto de esta noche, se va a librar de dicha actividad. Yo a veces no sé si realmente me gustaría ganar el beneficio, que obviamente sí, pero a la vez siento que como que el beneficio y el maleficio y... Muy bien, ahora sí, buena suerte. Esfuércense y estamos listas en sus marcas. También, ya tú pasas, tú pasas. ¡Listas! Porque me va a hacer volar. Participante Chihuán, ayúdeme. ¿Cómo se hace esto? En sus marcas, ¿listos ya? No, 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 no. ¿Qué es esto, señora Chihuán? Poneme la luz, participante Chihuán, me voy a haber forzado a penalizarla. Sí, debería quedarse... Me voy a haber forzado... Pero tú me estás diciendo, yo contesto. No, participante Chihuán... Para que veas todo lo que te respeto. Participante Chihuán, me voy a haber forzado a penalizarla. Yo me veré forzada a molestarla. Va a tener que ser la última en entrar a la piscina de pelotas. O peor para ellas. Por piconería. O peor para ellas. Muy bien, va a ser... Yo entro al último. Así me voy a correr. Muy bien. Yo entro al último. Va a ser la última. Estamos listas. Y sus marcas, listas a cocinar. Vamos, vamos. La última va a ser Leila, Chihuán. Ahí está. Apúrate, cielo, apúrate, cielo. Antes que llegue Leila y de un empujón me manda para otro lado. Ahí está. Ahora sí. Cuidado, participante Chihuán. No, cuidado, cuidado. Leila, por favor, con cuidado. No. Bien, bien. Karina Borrero encontró. Pueden cocinar, pueden cocinar. Yo sabía que esta me iba a salir rápido. Comienzo a correr, que aquí nadie me gana. Ahí está. Ahí me salvo. Pueden cocinar, pueden cocinar. Uy, ahí está. Pueden cocinar tanta cosa, tanta cosa por la piscina de pelotas. Cuidado, que yo voy con todo. No vale quejarse. Leche fresca y harina. Ven la leche. Acá debe estar en la refri. Sí, en la refri. Y la crema de leche. Van a tener que hacer este postre. Crema de café con chocolate. ¿Cómo la ven? Fácil, difícil, tiene 40 minutos. No debe ser tan difícil. No es tan difícil, pero la chantilly requiere cierto nivel de conocimiento. Es decir, se te puede pasar y se corta en ese caso. La temperatura es importante en todos los casos. La chantilly yo creo que es mi fuerte. Así que con eso yo no temo, porque el chantilly me sale riquísimo. Bueno, van a hacer un crumble de galleta también. Ahí podría pasar, que ya ha pasado, que se les queme si no manejan bien en la temperatura. Es cierto, es cierto. Es curioso, pero le tienen bastante miedo a los postres. Iván Neiturbe acaba de demostrar que le tiene un miedo desmesurado, en mi opinión, a los postres o fuera de lo normal. Y Leila Chihuán creo recordar que también le suele tener miedo a los postres. Hoy tienen una receta bien detallada y bien reducida, bien cortada. Realmente tiene pocos pasos. Muchas de las preparaciones están de alguna manera avanzadas. No es que tienen que extraer el café, es café instantáneo. Eso facilita las cosas. No tienen que ellas generar su propio expreso, ni hacer una moca, ni una prensa francesa. Es utilizar café instantáneo. Entonces se les está facilitando muchos elementos de la preparación. Y como les muestro, la preparación es cortita. No es sencillo ya, como recapacita. Al menos para mí, es siempre difícil. A ver, y este lo vamos a poner a enfriar porque ahí no hice eso, así que... Ajá, veo que todas están poniendo su bola en la refri, supongo que es lo correcto. Así que yo voy a emitar lo mismo que mis compañeras y me voy para la refri. Triturar las galletas es con licuadora. El procesador. ¿Cuál es procesador? Está acá. Ah, ¿el que es así? ¿El mix? Ajá, ajá, ajá. El tare, tare, tare. ¿Sí? El tare. Bueno, de hecho, siempre le he dicho, pero este grupo tiene demasiado compañerismo. De verdad que esta temporada está hermosa. Cada ingrediente exacto, ni más ni menos. O sea, vamos a cumplir. Veinte unidades. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Como fue el casino, seis. Sin... Sin... Ah, G. La reina de la chicha. Mientras Sin G descubre cómo utilizar la balanza nuevamente, yo les cuento a todos que quedan exactamente 40 minutos, 40 minutos. ¿Cómo va, Sin G? Ahí, investigando cómo se usa esto. No, mira, te voy a explicar. Esto es muy sencillo. Aquí tienes dos formas de hacer esta situación. Ajá. Miren, para ustedes también en casa, si recién se conectan y nunca han aprendido a utilizar esta balanza. Voy a hacer dos cosas aquí. Ok. On, off. Ok. Pones aquí el recipiente y luego pones tare. Esto le pone acero, le quita el peso a esto. O puedes hacer el método que me enseñaron las hermanas Aguirre, que es mejor todavía. Agarras, pones esto y la prendes. Entonces, ya directamente detecta el peso y te ahorra su peso. Es mucho mejor, es mucho mejor. La verdad es que esta balanza nunca en mi vida la he usado, pero acá en el Grand Chef, famosos, yo aprendiendo y saliendo de mi zona de confort. Tengo que poner 20 gramos acá, así que... 20 gramos. 20 o dos. Son muchas matemáticas para mí. 20 o dos. 20 gramos. Ah, muy bien, muy bien. Era para ver si estabas atenta. Son muchas matemáticas para mí. Mira, yo te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. Ok. Tú dime, tú dime. Más, más, más. Pero igual se siente como más, ¿no? Se siente más. Ah, no, pues, sin detallito. ¿Qué pasó? Esto es, ya decía yo, 20 gramos. Tú sabes lo que son 20 gramos, por el amor de Dios. Esto está en onzas. Mira, 441 gramos. Pues sí, ese es el problema, pues hay que revisar que está en gramos y no en onzas. Imagínate lo que iba a pasar. Y ahí sí no me puedes echar la culpa mía. Yo, de lo único que me puedes echar la culpa es de haberme dado cuenta. Pelai siempre ayudando. Yo creo que él es Tim Chichepep, porque viene siempre a darme sus tips, a ayudarme. La balanza es tu mejor amiga, dilo. La balanza es mi mejor amiga. La balanza es mi mejor amiga. Y ahorita mismo me pongo las pilas. La balanza es mi mejor amiga. Muy bien, vamos, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Ahora sí me voy a poner las pilas. Ivana y Turbe. ¿Qué pasa? Por el amor de Dios, Ivana, ¿por qué están nerviosos el día de hoy? Hoy no es un buen día para mí. ¿Por qué? No voy. Yo con los dulces no... ¿Pero por qué? Si tú eres una persona tan dulce, Ivana y Turbe. Es muy saludable. Y muy saludable. Mi esposo no come dulce. Tú azúcar no lo consumes. A mi hija le doy dulce y tres días no para. Ya, entonces el dulce te genera malas sensaciones. Mala, totalmente. Inclusive, Dios mío, lo siento mucho. Pero bueno, vas a tener que aprender a convivir con esa sensación. Voy a pensar que le estoy haciendo un postrecito a la Cayetana, mijita. Yo siempre digo, aquí aprende... O sea, tú cocinas en tu casa. Aquí aprende hasta el que no quiere. No cocinas en mi casa, pero la mayonesa la hago, hago algunas cositas. Eso me han dicho, que practique la mayonesa, me han dicho los chipsitos. Practica la mayonesa, practica los cortes. ¿Qué te han dicho los chipsitos? Ay, no, no, no. Pero aquí tienes una cucharita, pues, Ivana. Lo voy a devolverlo. Ahí ya perdiste el peso. Claro. Muy bien, casi me lo tiras en la cara. Casi, casi. ¿Estuviste cerca? No, no, no lo hice. Te he criticado. Ivana y Turbe tiene una maldad, porque lo pensó. Se lo voy a tirar en la cara pelada. Mira, mira, mira. Ya, bueno, hazlo así si quieres. Ya, muy bien. A ver, ¿cuánto es? 50. Ya, 10. Ya, pero 20. 20, 30. Ya. Uy, pero también tiene... Bueno, ya, vamos con Peláez. Ah, ya está, vamos, Ivana, vamos. Cualquier cosa es la culpa de Peláez. Cualquier cosa es la culpa de Peláez. Por favor. Es el único que vino a ayudarte. No es bien. Vamos, sí se puede, Ivana, vamos. Cualquier cosa, ya saben, si algo sale mal, es Peláez. No es que yo no sepa hacer postres. No, es Peláez. Karina Borrero. Aquí, dándolo todo, Peláez. ¿Cómo va la cosa? Dándolo todo. Dándolo todo. Bien, 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 ¿qué hay ahí adentro? Cuéntame. Galletita, harina y... Galletita, harina, no sé, tú sabrás, la que la has puesto. Azúcar, azúcar rubro. ¿Cómo se dan los postres, Karina Borrero? Ah, ¿tú cómo se dan? ¿Me quieres ayudar? A ver, te ayudo, te ayudo feliz. Ahí está, una mano a Mica. Ahí está. A mí, yo negada para los postres de nacimiento. Cuando estamos en pandemia, le hice una torta de cumpleaños a mi hija. Ya. Menos mal que no hay foto. ¿En serio? A mi hija pensaría que la otra. En serio, horrible tu tortita. ¿Cuántas veces he intentado hacer la torta? Se me chafa, me sabe horrible. ¿Cómo sabes que esto ahí está? Porque llevo acá como varios minutos y está allá polvito, polvito. ¿Esa es la textura? Tiene que parecer arenita, tiene que parecer galletita, tiene que tener un poquito más de textura. ¿Por qué no nos ponen en las instrucciones cómo tiene que ser? Yo lo veo bastante triturado. Yo creo que está allá triturado. A la señora, señor, aprueba o no aprueba. Yo digo que estamos presentes. Yo también, yo también, yo también. Ay, Dios, ¿por qué me hago esto? Me desespero porque no tengo idea de cómo se prepara, no tengo idea de cómo se prepara esto. Tengo dos caminos, llorar o reír. Así que he decidido reír para no llorar. Ustedes saben.